Aquí vamos en aumento Mi cabeza está en alto Siempre arriba y no debajo Tranquilo con mis hermanos ¿Y quién puede separarnos? Oh no, yeah Aquí preparados, fuimos coronados Sí, oh Lord Seguimos ganando Nos has elevado En aumento sigue tu vacío Traje a Cristo pa' que te lo llene Palabras de vida que edifica Vivifica y no te entretiene En aumento el Espíritu Santo A nosotros siempre nos mantiene Diseñado para ser exitoso Te lo dice también ATN En aumento visiones Los sueños, las revelaciones Estamos subiendo niveles, calones Estamos en otras dimensiones Sobre Cristo construyo mi casa Pa' que los vientos no me la devorone Y en aumento me sigo mojando Por toda la lluvia de las bendiciones Aquí vamos en aumento, aumento Aquí vamos en aumento, aumento No hay reverso No hay reverso Porque yo sigo en el centro Aquí vamos en aumento, aumento Aquí vamos en aumento, aumento No hay de mal el sol, no hay de mal el sol Porque el silencio es el día Jesús en mi mente, miro por frente No hay nadie que a mí me detenga Casa de rey, o ni pelle rey Alte macho en mi defensa Suficiente poder pa' que venza Enlazado a un sombrero como trenza Subo ni velo como luz Porque yo cargo su esencia Su gracia es inmensa, cambiando mi pensamiento Miento, yo no miento Ese es el conocimiento Es que vamos en aumento Ya no hay estancamiento El enemigo intento Pero que te dijo que era tiempo, yeah Aquí vamos en aumento, aumento Aquí vamos en aumento, aumento No hay reverso, no hay reverso Porque yo sigo en el centro, yeah Aquí vamos en aumento, aumento Aquí vamos en aumento, aumento No hay reverso, no hay reverso Porque Dios sigue en el centro, yeah Oh Lord, yeah Aquí preparados, fuimos coronados, sí Oh Lord, seguimos ganando Nos hace elevado En aumento, en aumento Porque Dios sigue en el centro Éxodo Árabe Xavé Pero tú puedes llamarme Ada Cesar Cesar We do the same, but it can't Cesar We do the same, but it can't Out on the... Yeah Oh, oh, oh